y ya estamos acá en este caso con el samsung a31 como les comenté en un principio el dispositivo estaba apagado y no contábamos con lo que es el firmware lo que vamos a hacer acá en este caso yo lo tengo ya destapado lo que sucedió gente es que lo estaban haciendo remover el caje look y pues obviamente lo brinquearon es decir lo quedaron y más que eso no sacaron una copia de seguridad del software es decir un backup entonces lo que vamos a hacer es hacer test point como ustedes ya saben por eso yo el dispositivo lo tengo de esta forma y el test point pues viene a ser el puntillo de acá no sé si lo logran a ver este puntillo más la lata en este caso este puntillo que tenemos acá el pequeñito este más esta lata entonces una vez quedan test point pues pero antes de eso vamos a ir a nuestra pc con la herramienta profesional un lock tool vamos a hacer el proceso para eso ya deben tener los archivos que luego dejar que los carguen yo acá pues por ejemplo voy a abrir ya mi un lock tool listo entonces ya pues acá tenemos nuestra herramienta ejecutándose como ustedes pueden ver esta es una herramienta de pago obviamente tienen que tenerlo para que ustedes puedan hacer el proceso yo les voy a enseñar aquí cómo pueden hacerlo entonces lo primero cuando nos abra la herramienta nos vamos a ubicar acá en la pestaña de mtk que tenemos en la parte de acá seleccionamos y lo damos donde dice mtk universal listo acá vamos a dar anti clic en la en el espacio un color gris y lo vamos a donde dice load skater una vez estando ahí pues nos va a llevar a donde tenemos el archivo de es que el skater del samsung a 31 y listo una vez ya está acá pues nos dice task una vez tenemos ahí lo vamos a dar donde dice en la parte de abajo flash y ahí vamos a conectar con test point entonces vamos a hacer el proceso yo les voy a dejar como lo voy haciendo el test point entonces para que ustedes puedan hacerlo también listo y como ustedes pueden ver ya está corriendo el proceso se está flasheando correctamente vamos a esperar nada más que termine de flashearse el dispositivo y ya pues cuando el dispositivo pues termine de flashearse obviamente se tiene que encender sí o sí ahí está pasando entonces las particiones hay que toque esperar nada más listo entonces como ustedes pueden ver ya está pasando las particiones ahí tenemos la partición super que está pasando un 92% vamos a esperar nada más tener paciencia que esto nos va a funcionar cien por ciento listo y ahí pasó pues ya el dispositivo ahora conectando la batería tiene que encendernos o tiene que estar encendido bueno y como ustedes puedes ver en este caso nos ha quedado nos ha mandado a modo descarga vamos a tener que flashear gente esperemos que no tenga lo que es el caje lo que porque si no no nos va a dejar plashear en este caso no sé por qué me dio ese error pero ya vemos que el dispositivo entonces se nos está encendiendo listo listo que como puede ver ya lo podemos en modo descarga voy a tratar de flashear gente el dispositivo creo que por algunas particiones estaban dañadas no pudo iniciar correctamente entonces voy a tratar de pasar un flash gente que recupere este dispositivo entonces voy a pasar el vídeo para eso y ya regreso cuando esté listo yo voy a hacer a través de herramienta de ingente ya que el caje estatus está normal entonces normal podemos plashear acá ya no hay ningún problema cuando tenemos el caje estatus lo que no nos va a plashear gente entonces vamos a abrir nuestro din para poder plashear un firmware gente listo entonces como ustedes pueden ver ya cargué acá entonces lo que es el flash vamos a tener que flashear gente esto es muy importante hay que tener en cuenta ya que si nosotros flasheamos con un firmware no sé cuál fue el problema que me dio gente lo importante es que ya el equipo ha revivido creo que fue por lo mismo que el dispositivo tenía otro binario el firmware de skater tenía otro binario o no sé pero ya acá lo vamos a poder empezar a pasar el flash es que no nos pasa pues habrá que ver otra solución listo como tú puedes ver ahí ya empezó a flashear el dispositivo sin ningún tipo de problema y sólo nos queda esperar y esperemos que el equipo recupere voy a pausar el vídeo para no hacerlo tan largo listo entonces como ustedes pueden ver ya está pasando la última partición y bueno pues solamente tengo que esperar esperemos que el dispositivo no se inicie correctamente y esperemos que el método no se funcione si no ya estaremos buscando obviamente el skater de bit1 porque yo pase nada más ese skater para probarlo gente ya que no daba con el binario exacto entonces vamos a esperar y ahí casi está a punto de terminar listo ahí el equipo ya se reinicio vamos a esperar y esperamos que no se encienda correctamente ahí nos está encendiendo entonces como ustedes pueden verlo ahí está instalando el software entonces vamos a esperar entonces como podemos ver y acá el dispositivo se nos está encendiendo lo que pasa gente es que el equipo se ha apagado varias veces por el motivo que estaba la batería baja pero ya vemos que acá el dispositivo con su flash ha arrancado correctamente sólo tengo que esperar que se inicie nada más y vamos continuando con el video listo como podemos ver ya el dispositivo acá pues se nos está iniciando no hay problema gente sin ningún tipo de problema entonces este método si está funcionando y vamos esperamos que pues acá el dispositivo no se nos haya borrado el cn ni el ime en este caso porque muchos casos sucede que se borra el ime bueno acá lo tenemos no se ha borrado nada gente ahí está correctamente vamos a configurar desde un principio y el dispositivo ha quedado así entonces ya saben cuál es el método para revivir binario 1 gente en este caso nos ha funcionado y espero que les guste este video el archivo va a ser premium gente recuerden eso y si ustedes quieren pues tendrán que pagar una membresía del canal para que ustedes lo puedan obtener lo que es el archivo listo eso fue todo entonces ya les dejo por aquí nos vemos en un próximo video bacán